... ...que son los tres tipos de fallas que tenemos. Esta es Fini, una de las componentes de Geándalus... ...en una de las excursiones que organizan... ...para unir turismo, divulgación y geología... ...se trata de una spin-off de la Universidad de Granada... ...que busca que el turista se convierta en geólogo. Divulgar la geología en el campo es su aspecto más bonito... ...con la idea de que la persona que ha asistido... ...a nuestra excursión se haya puesto gafas de geólogo... ...y se haya transformado en un geólogo. Salir con geólogas tiene su gran valor agregado... ...porque está el conocimiento por medio. Todo lo que explican no es desde un punto de vista... ...así muy científico, no, no, es totalmente accesible... ...para el público normal. Esta joven iniciativa propone a los participantes senderos... ...que les dejarán de piedra, propuestas como glaciares... ...viaje al corazón de Sierra Nevada... ...con ojos de geólogo por un día... ...o la ruta que realizan en este caso... ...con los terremotos como protagonistas. Los terremotos de la Alhambra es conocer nuestras ciudades... ...de otro punto de vista, no, es una visión geológica. Unir ambos campos, el turismo por un lado y la geología... ...y sobre todo pues que la gente disfrute... ...aprendiendo cosas nuevas y cosas diferentes. Una nueva forma de emprender y de hacer turismo... ...metiendo la geología en la mochila. ...y de download. ...y deudar.